¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Oh, Dios! ¡Que alguien me ayude! ¡El insecto me ha picado! ¡Oh, Dios! Ven, déjame ponerte hielo. ¿Por qué me sucede esto a mí? Déjame contarte una historia. El zorro y la cigüeña. Una vez, un zorro y una cigüeña eran amigos. Y el zorro invitó a cenar a la cigüeña. Querido amigo, deseo invitarte a una comida en mi casa. Te prepararé una deliciosa sopa. ¡Me encantaría ir! El zorro hizo una sopa deliciosa, tal como había prometido. El zorro era muy listo y le jugó una mala pasada. Cuando la cigüeña visitó su casa esa noche, le dieron un plato llano lleno de sopa. El zorro podía comer con facilidad, pero la cigüeña solo podía mojar el extremo de su pico. ¡He hecho esta deliciosa sopa! La pobre cigüeña no dijo nada y fingió disfrutar de la comida. Sin embargo, al final de la velada, la cigüeña se fue a casa hambrienta. Una semana después, la cigüeña invitó al zorro a comer a su casa. Querido zorro, ¿por qué no vienes a comer a mi casa? Cociné pescado para la comida, dijo la cigüeña. ¡Gracias, cigüeña! Estaría encantado de ir, dijo el zorro. La cigüeña hizo un pescado delicioso. Cuando llegó el zorro, la cigüeña sirvió el pez en unas jarras. El zorro moría de hambre ante la comida, pero no podía probarla. Tenía un hocico grueso y no podía comer del cántaro. Así que todo lo que pudo hacer fue lamer el exterior de la jarra. ¿Disfrutaste el almuerzo, amigo? Lo hice especialmente para ti. Preguntó la cigüeña con una sonrisa desagradable. El zorro recordó su cruel jugarreta con la cigüeña y tuvo que confesar que la astuta cigüeña le hizo aprender una lección. La cigüeña disfrutó de la comida mientras el zorro miraba avergonzado y se fue a casa hambriento. Así que Tofu, como el zorro le hizo un mal a la cigüeña, la cigüeña se lo devolvió a él también. ¿Por qué? Una mala acción merece otra. Ahora lo entiendo. Tía, Jack me engañó hoy. ¿Lo hizo? Sí, tía. Me robó la medalla de plata que recibí por el maratón. Dijo que era suya. Oh, no. Eso está mal. Jack dejó que su codicia lo dominara al igual que Ragú. ¿Quién es Ragú? Bueno, te voy a contar una historia de los famosos cuentos de Akbar y Birbal. Sí, hora del cuento. Había una vez, en un pueblo lejano, un granjero llamado Rakesh. Hacía poco había comprado una pequeña granja. Un año, las lluvias fueron muy escasas y tampoco había un canal en las cercanías. El granjero estaba preocupado y no paraba de pensar en cómo conseguir agua para sus cultivos. En ese momento, el granjero vio un pozo lleno de agua en una granja cercana. La granja pertenecía a uno de sus conocidos. Así que decidió acercarse y tomar prestada un poco de agua para sus cultivos. Hola, Ragú. ¿Podemos hablar un momento? Claro. ¿Qué pasa? He visto que hay un pozo en tu granja y me preguntaba si estarías interesado en vendérmelo. Necesito agua para mis cultivos y no hay ningún canal cerca. Ragú, que era un granjero codicioso, accedió inmediatamente a vender el pozo. Bueno, no estoy usando el pozo, así que podría vendértelo. Pero una vez que lo venda, no lo recuperaré. No me va a servir de nada. Puedes quedártelo. Eso suena justo. Gracias, Ragú. Al día siguiente, Rakesh fue a la granja a sacar agua del pozo. Pero Ragú se lo impidió. Decidió poner en práctica su astuto plan. Espera, Rakesh. Solo te he vendido el pozo, no el agua que contiene. Si quieres el agua, tendrás que pagar más por ella. Pero eso no fue lo que acordamos. Dijiste que no recuperarías el pozo una vez que me lo vendieras. Sí, y no lo quiero de vuelta, pero no te vendí el agua que contenía. Rakesh se sintió engañado y decidió acudir al rey en busca de justicia. Akbar envió inmediatamente el caso a Birbal, conocido por su sabiduría. Te ayudaré a resolver el problema, ya que Ragú cumpla su palabra. ¡Vamos al pozo! Al día siguiente, Birbal y Rakesh fueron al pozo. Ragú apareció y les impidió tomar el agua. Yo solo vendí el pozo a Rakesh, no el agua en él. Si dices que el agua del pozo es tuya, entonces debes sacar el agua del pozo inmediatamente. Como el pozo pertenece a Rakesh, él lo quiere sin agua. Tienes tres días para retirar toda tu agua y entregar el pozo a Rakesh. Si no eres capaz de hacerlo, tendrás que pagar una fuerte multa y también una pena de cárcel. Ragú sabía que era imposible sacar toda el agua del pozo. Así que aceptó la derrota y accedió a no impedir que Rakesh sacara agua del pozo. Has caído en tu propia trampa, Ragú. No seas avaricioso o puedes volver a encontrarte en problemas como este. Rakesh, ya puedes usar el pozo y sacar agua para tus cultivos. Desde ese día, Ragú aprendió la lección y nunca volvió a engañar a nadie. ¡Vaya! ¡Esa fue una gran historia! En efecto lo fue. Entonces, ¿qué aprendiste de esta historia? Aprendí que no hay que codiciar nada, tía. Así es, Tofu. Tía, creo que no quiero audicionar para el equipo de baloncesto este año. ¿Pero por qué, Tofu? La mayoría de los jugadores del equipo son muy fuertes y altos. ¿Cómo voy a ganar el partido? Oh, Tofu. No tienes que ser alto y musculoso como los otros chicos para ganar en el juego. Es más importante usar tu inteligencia y rapidez mental. Y también, el trabajo en equipo desempeña un papel importante. ¿En serio? Sí, Tofu. ¿Te gustaría escuchar una historia para entenderlo mejor? ¡Eso sería genial! El león tonto y el conejo astuto. Érase una vez, en un gran bosque, había muchos animales que vivían juntos. Pero un día, un malvado, poderoso y vicioso león entró en el bosque. Él iba por el bosque y mataba a los otros animales, incluso cuando no quería comérselos. Y pronto, los animales empezaron a disminuir en número. Esto despertó un sentimiento de miedo entre los animales, por lo que decidieron un plan. Tenemos que hacer algo con este león. Nos está matando a voluntad. Sí, no podemos dejar que siga haciendo esto. Estoy de acuerdo. Tenemos que idear un plan para detenerlo. Los animales convocaron colectivamente una conferencia y acordaron enviar cada día a un animal a la guarida del león como su alimento. El león aceptó rápidamente esta propuesta después de que se la transmitieran. León todopoderoso, te pedimos que permanezcas en tu guarida y te serviremos cada día con un animal como alimento. ¡Oh! ¡Animales tontos! Por fin han comprendido que yo soy el rey de este bosque. Todos ustedes deben servirme y respetarme. ¡Muy bien, señor! El león se dirigió orgulloso a su guarida y permaneció allí. Descansó tranquilamente en su guarida mientras cada día un animal llegaba a la guarida y se convertía en su comida. Un día le llegó el turno al conejo. El conejo era listo e ideó una estrategia para matar al león. Llegó a la guarida del león con cierto retraso. Esto hizo que el león estuviera hambriento y furioso. ¿Dónde está mi comida? ¡Me muero de hambre! ¡Animales tontos! ¡Oh! Justo en ese momento, el astuto conejo se acercó y al instante empezó a narrar un falso incidente para engañar al león. ¡Oh, gran león! ¡Perdóname por llegar tarde! ¡Conejo descerebrado! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Por favor, escúcheme primero, señor! Había seis conejos en total cuando empezamos, pero un león feroz se los cruzó en el camino. Se llevó a cinco de los otros conejos. No me dejaba ir, así que le dije que ya te tenemos como rey todopoderoso. Se enfadó muchísimo y me pidió que le informara que él ahora es el nuevo rey de esta selva. Debe abandonar el bosque de inmediato o lo va a matar, eso dijo. ¿Qué? ¿Otro león? Llévame con él. Le mostraré quién es el rey. ¡Rar! Muy bien, señor. Vamos. Pero tenga cuidado. Él es mucho más grande y más fuerte que usted. ¡Ja! ¡Ya veremos! ¡Mire! ¡Ahí está el león! ¡Hay una guarida dentro del pozo donde vive! ¡Déjame ver quién es el estúpido león! El conejo lo llevó al pozo y le dijo que viera dentro del pozo. Cuando el león vio adentro, vio su propio reflejo y lo confundió con el otro león. Entonces saltó dentro del pozo para matarlo y pronto se dio cuenta de que estaba atrapado en el pozo sin poder salir. ¡Oh, no! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo salir de aquí? ¿Dónde está el león? ¡Ayúdame! ¡Me ahogo! ¡Ayúdenme! ¡Eras demasiado tonto para entender que sólo era tu reflejo y te lanzaste! ¡Ahora estás atrapado en el pozo! ¡Mejor quédate ahí, bestia arrogante! El conejo era sabio y podía vencer al león con su inteligencia. El león celoso no pensaba en sus actos y sólo actuaba por impulso. Su hambre y su ego habían adormecido su mente. ¡Vaya! El conejo era bastante listo. A pesar de ser pequeño, fue más listo que el león. Así es, Tofu. Recuerda que la fuerza no siempre gana. ¡Lo voy a recordar, tía! Gracias por contarme esta maravillosa historia. ¡Cuando quieras, Tofu!